...porque esta idea se articula mucho con los compañeros, pero lo que vamos a ver es como complementar ciertos puntos porque veo que nos estamos dirigiendo a lo mismo. Estamos ante la red de experiencias y básicamente las actividades que identificamos fue identificar dónde están, quiénes somos, cuáles son los aliados, quiénes ya están haciendo el trabajo porque es que no nos vamos a inventar el agua tibia y es bueno en vez de competir, aliarse, o sea, generar una red más grande. Bueno, de ahí empezaron la gestión del conocimiento, de lo que ya hay, de las soluciones que se han generado para formarlas en esa plataforma, en una plataforma que inicialmente se planteaba como una red virtual, pero tampoco nos vamos a volver a inventar el agua tibia y como gente que ya estaba trabajando en esos puntos, es bueno saber cómo la comunidad se integra a esos procesos. Entonces, ¿para qué le sirve más a la comunidad? Si la comunidad funciona más fácil en Facebook, que en una plataforma supremamente elaborada, pues no nos vamos a ponernos a complicar. La idea es realmente generar y ser parte de la comunidad para ser parte de la solución. Bueno, dentro de las oportunidades tenemos pues el Ministerio de las TICS, que es un ministerio, es el ministerio de telecomunicaciones y él está en los proyectos de generar conectividad para puntos recónditos de la parte de Colombia. Entonces, a través de esos puntos de conectividad podemos aliar personas, buscar como la forma de que se dé el sostenimiento de la red. La visibilidad a nivel mundial es una oportunidad también porque es una forma de incentivar que las personas se desarrollen a través del proyecto. El mejoramiento de la calidad de vida, cuando estamos hablando de mejoramiento de la calidad de vida, es una construcción del concepto de calidad de vida entre la comunidad y no lo que está establecido en los parámetros que se definen como calidad de vida. El apoyo tecnológico que pueden brindar instituciones como Parquesoft, que tiene toda la infraestructura tecnológica para asesorar proyectos de este tema. Dentro de las amenazas son más amenazas de tipo personal de la naturaleza humana, como la indiferencia, la desconfianza, los conflictos de egos que son supremamente grandes dentro de la parte académica, pero no lo vamos a esconder tampoco en la parte social. Y el objetivo general que es transferir el conocimiento a través de redes virtuales para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces es un proyecto que va supremamente de la mano con lo que plantean los compañeros, buenísimo pues que se dé como esa articulación. Y lo chévere es que cuando uno piensa así como aisladamente, pero encuentra puntos en común, se puede complementar. Gracias.